Miren, señora, señor, se los presento para quien no lo conozca, ese es el capitán Marcelo Castro. Miren en las condiciones que tienen a uno de nuestros héroes, a una de las personas que se la jugaron por la libertad de nuestro país. No en el WhatsApp, no en el teclado, no. Ni por Telegram, ni por Twitter, ni por el YouTube, ni por ningún lado, este hombre se jugó la vida contra el comunismo, contra la Unión Soviética, puso su vida absolutamente en línea. Y mire, mire después de manera tan injusta, escúchame bien, porque aquí lo están jugando, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué están jugando toda esta gente? Le están jugando porque nuestros militares, nuestros héroes, no le permitieron a la izquierda que se quedaran con Chile completo. Porque nuestros héroes no permitieron un sistema totalitario, porque nuestros héroes no permitieron que hubiera terrorismo como ellos querían. Ellos querían terrorismo, imponer un sistema totalitario, que Fidel Castro entrara y saliera de nuestro país, como Pedro por su casa. Que los cubanos se adueñaran de Chile, a través de la Unión Soviética, controlara a la gente por el estómago, empobrecernos, que nuestros cabrón chicos murieran de desnutrición. Y como no se les permitió eso, ellos están enojados porque no se les permitió, no se les dio la mano. Señores y señores, ese es el capitán Guillermo Cofré Silva. ¿Me oye bien? Capitán Guillermo Cofré Silva. Que en paz descanse. Aquí tienen a otra persona, a otro de nuestros héroes. Pero mírenlo bien por la cresta. Así los mataron. Así fue la justicia. Así le pagamos todos nosotros, porque aquí vamos a sacar al mundo militar, vamos a sacar esta cuestión de ciudadanos, la ciudadanía. Esto es ciudadano contra políticos, ciudadano contra este sistema corrupto. Este mismo sistema, señora, señor, que nos está llevando directamente a la cabose y a un sistema totalitario donde estas mismas personas que en paz descansen, óigame bien, que en paz descansen, lucharon y mire cómo terminaron. Por favor, pasemos a la siguiente fotografía. Tomen pantallazo. Les tomen pantallazo, las compartan en los Twitter, en los WhatsApp, así mismo como comparten lo de Vladimir Putin. Así me gustaría a mí. Como comparten lo de José Antonio Caz. Así que Caz. Ay, José Antonio. Y cuando están compartiendo lo de José Antonio Caz, tienen orgasmo al mismo tiempo. Así mismo tienen que compartir esto. Porque José Antonio Caz, ni ninguna de las personas que están en ningún partido político, han hecho siquiera el 0,0001% de lo que hizo esta gente. Y muchos de ustedes, y muchos de ustedes compartiendo toda la basura que le tiran por el Twitter, y amando a su diputado, y amando a su senador. A esta gente es la que usted tiene que amar, señora, señor, porque esa gente es la que le dio la libertad a usted. Esta gente es la que le dio la libertad a usted. Don Pedro, Vivian, Huaita, Sargento, primero. Que en paz descanse. Y que Dios los bendiga a los tres. Entonces, ahí usted lo tiene. Murió encadenado. Lo mataron encadenado. Yo les pido por favor que miren esta foto. Vamos a pasar las tres. Vamos a pasar las tres una por una, así rápido. Para que ustedes puedan verlo. Y ustedes puedan escribir algo con respecto a esto. Compartirlo. Y eso es lo que han hecho para que ustedes vean que esto no es mito. Para que ustedes vean que esto no es mentira. Que literalmente el sistema judicial se ha convertido en una máquina de matar y de matar a nuestros héroes. Ellos se han convertido en una verdadera máquina de matar. No son jueces, no son fiscales, son asesinos. No son jueces, no son fiscales, son asesinos. Y si esto le pasó a esta gente que luchó por nuestra libertad, por nuestra paz, por nuestra seguridad, por recuperar el Estado de Derecho, por levantar a nuestro país y convertir en una ingeniería social. Si ellos terminaron así. Si usted no hace nada, ¿cómo cree que va a terminar usted? Háganlo al favor y difundan esto con la vida. Háganlo al favor y difundan esto con la vida.